saludos colegas quien les habla sepamos excel les quiero dar mi gusto a todos ustedes hoy vamos a nuestro capítulo número 3 en este caso de las power bits cómo crear informe de datos en las power bits capítulo 3 si vamos a crear en este caso lo que son informes visuales datos que nos van a ayudar a hacerlo aquí en este caso y les voy a mostrar cómo lo podemos hacer muy bien en el vídeo que estamos trabajando en este caso cómo mostrar lo que era aquí informe vista de informe vista de datos y aquí vista de módulo estamos trabajando para que vayan a verlos muy bien cuando nos referimos en este caso a crear datos como hacemos referencia a la información que vamos a extraer y cómo hacemos eso que también explicamos en un vídeo anterior nosotros veníamos aquí donde dice obtener datos le damos libro excel importar datos de un libro de excel muy bien buscamos la información tú le dabas un clic le daba agregar automáticamente él cargaba y la información se podía visualizar después de eso que pasaba tú venías aquí al lado derecho y puedes observar los mismos campos que están en el libro de excel que nosotros hacíamos para poder visualizar la información muy bien entonces cómo podemos hacer eso nosotros de crear informe de datos en este caso crear objetos visuales con sus datos aquí al lado derecho muestran todas las áreas como tú puedes apreciar cuando yo le doy un clic en una de ellas le voy a dar quien haría muy bien mira que automáticamente voy a colocarlo acá a un lado mira que automáticamente me acaba de escoger el área que tenía que corresponde al área code marketing y ventas entonces yo quiero clasificar en este caso por lo menos que vaya con la categoría un ejemplo me pone cada uno y con su categoría cómo se visualiza mira administración y aparte me la está organizando este fue un método y si tú querías colocar en este caso números o el sueldo o datos tú vienes aquí al código que se muestra en el símbolo número y lo puedes hacer colocamos el sueldo y mira evidentemente cómo se visualiza la información aquí estamos creando lo que son informes mira que interesante aquí hicimos uno vamos a hacer uno así muy bien aquí creamos un informe muy bien un informe de datos perfecto vamos a crear otro insertarlo también podemos moverlo manipularlo sin ningún problema cómo podemos crear otro damos un clic afuera después de darle un clic le damos afuera mira le di afuera muy bien mira que aparece cuando le doble clic aparece pero lo voy a cerrar porque todavía no lo vamos a utilizar entonces vamos a crear otro vamos a crear en este caso otro ejemplo para que tú lo entiendas le das un clic acá al lado derecho muy bien te aparece la categoría y si tú vuelves y le das él se quita muy bien y si lo arrastras él se pone hasta dos veces mira muy bien vamos a quitarlo entonces vamos a que en este caso la categoría y el sueldo que es el más evidente le das un clic y pones aquí sueldo y mira cómo aparece y se distribuye sucesivamente como tú lo quieres que se muestre la información mira que interesante aquí ya tenemos dos informes de datos mira que interesante vamos a crear uno ahora que tenga tres informaciones entonces le damos un clic afuera cogemos en este caso puede ser la forma de pago muy bien cómo es el género cómo se distribuye y en este caso puede ser en este caso el sueldo y mira ahora se muestra en este caso tres objetos y se muestra diferente mira mira cómo se ve distribuido cada uno de ellos y así podemos obtener varias informaciones sucesivamente y la podemos ir creciendo vamos a hacer una de cuatro que podemos hacer lo siguiente podemos escoger la categoría muy bien la forma de pago si coges el nombre evidentemente aparecen todos los nombres de cada uno de ellos mira muy bien aparecen todos los nombres como son muchísimos nos vamos a utilizar el nombre la segmentación mira cómo aparece que también son bastante mira muy bien en este caso y vamos a coger en este caso su sueldo muy bien y mira cómo se distribuye y se ve ahora la información mira qué interesante es hacerlo aquí en este caso cómo podemos crear los informes también tú lo puedes manipular lo puedes mover sin ningún problema puedes colocarlo aquí muy bien si gusta encima no pues porque no queda muy bien lo colocas a un lado mira que él también te indica que cómo debe quedar y tú así mismo lo comienzas a ir organizando y mira cómo se ve de interesante mira muy bien perfecto vamos a hacerlo como estaba muy bien qué más podemos hacer nosotros aquí muy bien aquí donde dice en este caso vamos a posicionarnos aquí muy bien en detalles información creo que son formas no recuerdo dónde era que lo vi y para empezar a darle como orma o más sentido a este campo déjame ver en este caso muy bien qué más podemos hacer nosotros aquí queremos de pronto conocer o cambiarle aquí su campo queremos que no aparezca una suma sino que aparezca otro elemento podemos darle clic derecho muy bien aquí mira que te muestra detalles todo lo demás o si no vienes aquí donde dice cómo es el sueldo buscamos el sueldo muy bien le das un clic y aquí te aparece el promedio el máximo y el mínimo también podemos usar cada una de las fórmulas vamos a sacar el promedio cuando yo leo en promedio mira que automáticamente me cambio toda la información nuevamente lo vamos a hacerlo acá muy bien sería la suma del sueldo y le doy en promedio y mira que me saca el promedio evidentemente en cada uno de ellos mira que interesante promedio y aquí también muy bien promedio perfecto mira cómo lo estamos haciendo vamos a correr un poquito más para que lo tengamos más cerca muy bien qué más podemos hacer también podemos cambiar en este caso de promedio muy bien se lo podemos obtener en este caso al valor mínimo y el valor máximo el valor mínimo nos pone en este caso cuál es el sueldo mínimo de cada uno de ellos también acá podemos colocar el valor mínimo muy bien y mira cómo se visualiza en cada uno de ellos valor mínimo y mira cómo lo hacemos muy bien mínimo y mira qué curioso se puede hacer todo esto qué más podemos hacer el valor máximo muy bien venimos para acá y le damos en valor máximo y nos muestra en este caso evidentemente cuál es el campo con mayor dato o mayor registro y así lo puedes aplicar en cada uno de ellos sin ningún problema mira qué interesante es hacerlo muy bien mira qué interesante es hacerlo para que tú puedas obtener la información qué más podemos hacer que tú no quieres que aparezca ni mínimo ni máximo sino que quieres que esté normal vienes acá y le das aquí donde dice no resumir y automáticamente cuando no resumir él no te toma ni siquiera una suma sino que te muestra todos los datos evidentemente entonces tú le das aquí en suma para que te tenga todo bien ordenado y mira qué interesante vienes acá y le das en suma para que tengas todo nuevamente organizado muy bien mira qué interesante fue hacerlo eso es lo que podemos hacer y podemos hacer muchas cosas más aquí utilizando todos estos medios mira cómo lo hemos hecho vamos a hacer otro ejemplo repetido para que tú veas vamos a crear otra información vamos a escoger tenemos el área por la categoría en este caso la forma de pago tenemos también aquí la segmentación vamos a hacerlo de pronto por el código puedes escoger código pero no quedaría muy bien vamos a escoger en este caso puede ser el género veo que está muy grande podemos reducirlo el género más el las estatus puede ser el estatus innativo cuando lo hemos hecho y en este caso su sueldo y mira cómo queda mira que tú puedes crear muchas informaciones de datos aquí en las Powerbit utilizando únicamente la selección como tú quieres que se vea también puede ser la forma de pago si quieres puedes chulearlos todos y es lo que haces tomate toda la información hasta que hasta que tú puedas reconocer y mira cómo queda ahora aquí se ve mucho más grande en este caso vamos a quitarle el nombre y mira cómo queda y si le ponemos el sueldo evidentemente queda así entonces así nosotros podemos crear muchas informaciones de esta manera ¿para qué? para que nos pueda servir de gran utilidad a la hora de presentar nuestros informes mira qué interesante muy bien mira cómo se ve ahora y aquí puedes crear otra más por si no te cabe una pequeña el género con el sueldo mira que te queda ahí muy bien en este caso podemos colocarla aquí para crear diferentes informaciones y mira cómo se ve ¿cuándo nos faltaría? en este caso la categoría ¿cierto? más el área puede ser diferente si mira que es diferente la información y le ponemos aquí por el código y mira cómo se ve de interesante entonces así tú puedes crear muchos informes sin ningún problema muy bien ¿qué más podemos hacer aquí? podemos aplicar un filtro por aquí los filtros se aplican de diferente manera ejemplo vamos a venir aquí por lo menos aquí el primero si yo le doy aquí en activo mira lo que hace él me filtra todos los que son activos o me toma la F puede ser el campo le doy inactivo y me toma todos los que son de la F porque es el indicador que se está posicionando si yo le doy ahora en la M él me cambia la información ¿por qué? porque es el dato que me ayuda a hacer esta pequeña observación aquí está encima me permite hacer toda esta información que en la cual yo lo puedo tener mira muy bien vamos a dejarlo como estaba entonces le doy aquí ahora y mira cómo aparece y me filtra cada uno de ellos mira qué interesante es hacer esto muy bien ¿cómo lo podemos quitar? en este caso le damos un clic afuera y evidentemente vuelve a la normalidad vamos a ver aquí con el área queremos conocerlo de marketing le damos un clic él me filtra todos los que son relacionados con el marketing mira que toda esa información cambia queremos ahora la administración me filtra administración y queremos venta y me filtra ventas si quiero hacer dos filtraciones pues sencillamente aprieto control y le doy aquí y me hace dos filtraciones aquí ya podemos aplicar dos filtros directamente desde las Powerbit le doy un clic afuera para que vuelva a la normalidad y mira qué interesante muy bien aunque aquí no volvió a la normalidad vamos a ver vengo acá el filtro y le doy aquí muy bien filtro de segmentaciones objetivo no hay filtro aplicado en el momento y mira qué interesante ¿qué más podemos hacer aquí? muy bien tú puedes filtrar en cualquier campo sin ningún problema lo puedes hacer y así en cada uno de ellos tú seleccionas mira que te mueve toda la información mira qué interesante es hacer todos tus procedimientos porque no ayuda a obtener resultados únicos mira muy bien y lo filtra en cada uno de ellos sin ningún problema muy bien y mira cómo lo puede hacer y de qué manera mira qué interesante es poderlo aplicar vamos a ver en este caso muy bien aquí en filtros perfecto para que vuelva a la normalidad como sería vamos a darle un clic aquí y lo quito para que quede normal muy bien evidentemente le doy un clic encima y vuelve a la normalidad entonces así nosotros podemos crear ahora bien cómo podemos eliminarlo sencillamente tú vienes aquí muy bien aquí no aparece aquí le das en los tres punticos y le das quitar y mira que se quita la información vienes a los tres punticos y le das quitar y en cada uno de ellos comienza a quitarse la información me falta explicarlo al comienzo del vídeo muy bien le das aquí en los tres punticos le das quitar muy bien y aquí le das en quitar y mira cómo se quita toda la información que estábamos colocando ahora aquí muy bien y quitar perfecto y listo y ahora esta información acaba de quedar en blanco para volver a replantear más datos para que nos quede mucho mejor forma de pago más el sueldo creamos uno muy bien lo reducimos creamos el área más el género más el estatus muy bien el sueldo perdón y creamos otro como tú quieras y te desees aplicarlo para que se te vea bien la información de esta manera y mira cómo comienza a quedar muy bien y mira qué fácil fue crear información de datos aquí en las Powerbit de una manera muy fácil rápida y sencilla muy bien seguiremos trabajando para seguir explicando más paso a paso de esta grandiosa lista de reproducción y de este vídeo muy bien colegas de CEL espero que te haya servido mucho no olviden dejarme un comentario alguna duda que tenga suscríbete dale like compártelo les mando un fuerte abrazo gracias por este vídeo y hasta pronto